¡Hey, mis amores! Pues ya estoy de regreso aquí en Uñas Bellas. Buenas tardes, ¿verdad? Saluda a mamá. ¡Saluda! ¡Saluda! Ahí estamos todos. Hola, hola. Y pues bueno, un día feriado, me salvaron la vida. Así que me van a arreglar mis uñitas de las manos. Porque ya me las traía un poco terribles. Otra cosa que me gusta es que aquí tienen todos los colores que te puedas imaginar. O sea, todos. Míralas, míralas, míralas. Qué cosa chula. Entonces, aquí, por la película, estoy en secuencia. Tengo un color en particular que debo usar. Y entonces, aquí cuidan esos detalles. Y sí tienen el color. Igualito. Ahorita les enseño cómo quedan. ¿Qué tal, eh? Me están echando súper montón. Porque al rato tengo ensayo de Contigo, pero sola. Aquí en Uñas Bellas, buenas tardes. Siempre se adaptan. Esto está bien padre. Bien padre. Ahorita les enseñé. Ahí voy a ir. ¡Cum check this! No puedo de emoción, miren. Ya teníamos esta fotografía. Esta va a ser mi casa durante todos estos viernes. Ah, preciosa. ¿A poco no? Pues aquí los vemos, eh. En el Teatro de la República. A partir del primero de abril, todos los viernes. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡No!